Play Over ¿Recuerdas a la Unch? Era uno de los personajes principales, del primer Dragon Ball. Se caracterizaba por su doble personalidad. La primera era muy dulce, gentil, e inocente, su cabello era azul, y grandes ojos del mismo color. La segunda, era violenta, impredecible, y mucho más audaz, su cabello cambiaba a color rubio, y sus ojos se volvían verdes. En Dragon Ball Z, la vemos al inicio de la serie, pero de repente desaparece. Y posteriormente, se le ve en un bar, lamentando la muerte de Tenshinhan. Luego, reaparece por un instante, en la saga de Majin Buu, cuando Goku está pidiéndoles a todos los terrícolas, que den un poco de su energía para ser la Genkidama. Muchos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué simplemente este personaje, dejó de aparecer? Algunas fuentes señalan, que en entrevistas con Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, ha declarado que la Unch, desapareció de Dragon Ball Z, tanto del manga, como del anime, simplemente porque se le olvidó, que existía ese personaje. Y no es la única vez, que algo así ocurre, en otras entrevistas, Toriyama mencionó, que cuando creó el Super Saiyajin 3, él no sabía que ya existían dos fases anteriores, de Super Saiyajin. Él pensaba, que el Super Saiyajin fase 3, era en realidad la fase 2. Y en años más recientes, dibujó al androide número 18, con el cabello morado, para el arte promocional, de la película de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, cuando en realidad, este personaje tiene el cabello rubio. En la misma entrevista, donde Toriyama afirma, que no recordaba que Goku ya había llegado, a la fase 2 del Super Saiyajin, declara, que no suele llevar notas, para recordar las cosas que escribe, y por eso es que las olvidaba. Aunque lo anterior es cierto, Akira Toriyama también ha afirmado, que la Unch, no se mostró tanto al inicio de Dragon Ball Z, porque su estado de maldad, habría causado confusión, por su similitud, con la transformación de Super Saiyajin. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales. Gracias por ver el video.